En una operación desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria, se ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de hachís en España desde Marruecos por vía marítima. El líder del grupo y otras 39 personas han sido detenidas y se han intervenido más de 5.000 kilos de hachís. Asimismo, se han practicado 14 registros en domicilios y uno en una nave industrial en varias localidades gaditanas y en La Carlota, Córdoba. La operación se inició a raíz del intercambio de información realizado entre las fuerzas y cuerpos de seguridad dedicadas a la lucha contra el tráfico de drogas en la que se pudo constatar la existencia de una organización afincada en la bahía de Cádiz que se estaba dedicando a la introducción de hachís desde Marruecos utilizando para ello embarcaciones de recreo con nobles fondos. El pasado 26 de agosto, los agentes pudieron constatar que la organización preparaba otro alijo por lo que se estableció un dispositivo de seguimiento sobre estas embarcaciones pudiendo observar cómo sus ocupantes transportaban unos bultos de una embarcación a otra. A continuación, los agentes iniciaron las maniobras de abordaje para la comprobación de la carga momento en que uno de los tripulantes disparó una bengala sobre uno de los guardias civiles. Como consecuencia del disparo de la bengala, se produjo una explosión en la embarcación de los narcotraficantes que provocó su incendio saliendo despedidos al mar los ocupantes. Mientras algunos agentes se lanzaban al mar a rescatar a los narcotraficantes, otro intentaba apagar el incendio. Tras el rescate, se solicitó la presencia urgente de otras embarcaciones para el traslado de los heridos a la costa. Los agentes incautaron varios fardos de hachís que habían salido volando y remolcaron la embarcación siniestrada hasta el puerto. Paralelamente, los investigadores localizaron a la segunda embarcación que se encontraba haciendo labores de contravigilancia procediendo a la detención de su ocupante.